Cría un animal con los atributos al máximo. Es un nuevo logro que hemos conseguido. Ha nacido el bebé de 5 y 6. Nuestra primera cabra, nuestro primer animal con los atributos al máximo. ¡Genial! Y ha salido de 5 y 6, eh, ojo. Que no hemos tenido necesidad de 7 generaciones. Bien, pues antes de nada le voy a dar esta fruta. Le voy a cambiar el nombre, va a ser Primus. Porque ha sido el primero de su nombre. Fijaos que es generación séptima. Renombrar. Primus, además es macho. Curioso. Y le voy a dar esto. A ver qué apariencia tiene. Estamos seguros de que se lo estoy dando a él, ¿verdad? ¡Guau! Domestica un animal raro. Es amarillo. No me lo esperaba que fuera amarillo. Bueno, ahora vengo a los animales. Pues nada, consigo el cambio de color. Nos ha salido perfectamente gratis. Tal. A ver, vamos a ir dejando cosas por aquí. Esta leche que he cogido, pues la dejo aquí. Cambio los quesos, dejo las setas y ya voy obteniendo algo de espacio. Bien, pues tenemos nuestro... Uy, mira, mira cuánto vino, mira cuánto vino. Mira, mira, qué maravilla. A ver. No, aquí no. Aquí sí. Deja todas estas piedras. Espérate que aquí no es. Espérate que aquí no es. Es aquí. Vale, deja todas estas piedras. Ahora sí. Y el siles, el siles no, el estaño ahí. Vale, se me está quedando un poco pequeño este almacén, eh. Todo se ha dicho. A ver. Vale, coge todas las hierbas y coge... Vino, máxima calidad. Vamos a conseguir dinero del bueno. A ver, vende por aquí. Colmarina. ¿Cuánto dinero ganaremos hoy? El que quepa en el barco. Entonces dame todo. Bien. Cuatro más. Mucho vino, eh. Mucho, mucho, mucho vino. Vale, y faltan cuatro extra. A ver... Mira, dame estos. Deja este aquí. Y necesitamos tres hierbas. Estos berros de agua los voy a dejar porque solo tengo esos. Entonces... ¿Cuánto dinero vamos a sacar de esto? Mucho, muchísimo. ¿Una barbaridad? Pues no tanto. Porque el vino este de colmarina solo da 897. Una vez que tengamos las piñas, ya vamos a ir a fuego con el vino de piña, eh. Bien. El vino de mango tampoco es que sea muy productivo, eh. Pero bueno. Nada. No... Olvidaos lo de que nos vamos a forrar, que para nada. Lejos estamos de forrarnos. A ver, deja por aquí este orégano. Y deja también la madera. Porque vamos a ir cargando con ella. También estas pocas piedras que ya me he atascado. ¡Oh! Han arreglado esto. Bueno, no me voy a volver a meter. No vaya a ser que la volvamos a liar. A ver. Mira, por aquí tenemos bastantes cosillas. Calabaza silvestre, calabaza... ¿Cómo sería la calabaza moscada que ya aquí hicimos? Le pondríamos otra cosa que no fuera vino. Posiblemente. Muy posiblemente. A ver, dame estas 10 calabazas. Así las quitamos ya de delante. Bien. Parte completada. Y ahora dame todos estos pimientos que vamos a convertir. Y esto también. Que vamos a convertir en cosa fermentada. Mira. Y no juego de fermentado. ¿Cuánto nos da? 160. Bueno, no está mal. Los pimientos lo que pasa es que son muy productivos. Porque con solo comprar una semilla, ya tenemos todas. O sea, ya... No gastamos más. Y además me parece que los pimientos se plantan en una estación y nos dan esa y la otra. Entonces... La cosa queda muy, muy bien. Vale, ahí estamos. Dejamos el resto de pimientos por aquí. Dame otros 5 zumos de tomate. Y hacer buen vinagre. Los animales luego los atendemos. Genial. Deja por aquí el vinagre. Y tenemos unas cuantas cosas para vender. Aquí está todo funcionando. Así que genial. Vamos a vender aquí cosas. Y así ya... Tengo curiosidad por saber cuánto dinero ganó hoy. A ver. Un, tres y dos. Col marina y col marina. Estos son... Las coles marinas son las que eran berzas de mar. Recordémoslo. Y ese vino de berza de mar salía muy bien económicamente. Muy, muy bien. Vale. Col marina. Piña silvestre. Este vino... Bueno, a ver. Bueno, a ver. Claro. Cambia por la calidad. Vino de col. Vino de hinojo silvestre. ¿Con qué lo podemos comprar con el de col? Vale. El hinojo, nada. Mejor la col. Espera, eso... Pero era cola seca, sino col marina. Claro. Da más que la col normal, pero menos que... Bueno, no sé. Poco a poco. Poco a poco yendo comprobando todas esas cosas. Vale. Pues nada. Eso está. Vamos a ver los cultivos que... También es algo interesante. Rieganos todos. A ver qué tenemos por aquí. Coles. Lo que no sé es si estas coles... Las vamos a poder... Aquí un poco más de... De esto, que son seis... Seis vinagres más, realmente. Vale, ahí. Vale, y ahora vamos a plantar... Yo creo que girasoles. Creo que los girasoles, si no me equivoco, eran cinco días. Y son justo lo que quedan. A ver... Cinco días. Pues girasoles, pues. No sé si tengo suficientes para esta zona. No, no tengo suficientes. Bueno, ahora iré a por más. Compran... No sé. Pocos, realmente, porque... No me hace falta mucho. Hola, abuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me cuesta no alardear de ti delante de todos. Pues puedes alardear todo lo que quieras. Que no hay ningún problema. Vale, vamos a comprar... Uy, para, para. Venga, 13, va. Ahora hay que tener en cuenta que no tenemos mucho dinero. Porque el dinero nos lo hemos gastado. Hemos comprado la piña esa para poner a nuestra cabra amarilla. Y ahora no tenemos ese dinero. Habíamos cogido todos los frutos, ¿verdad? Creo que sí. Vale, perfecto. Pues en ese caso no hay problema por esa parte. Vente para acá. Vamos a poner aquí a zumbar esto. Vale, las coles... No sé qué hacer con ellas, sinceramente. Ponga ahí este vino a chustar. Porque es que en realidad las coles... Yo no sé si se van a poder fermentar. Me parece que no se podían fermentar ni hacer en escabeche y nada. Eso que tiene todo el sentido del mundo porque no lo veo. Y hacer vino de col no me compensa. Hay vinos mejores. Vale, yo creo que las voy a guardar. Y no sé si hacer un poco un día de almacenamiento de esto para que esto esté un poco mejor. Mira, aquí tenemos una col. Luego aquí tenemos otra. Es que está todo un poco de aquella manera. Habría que poner esto todo en horizontal. A ver, dame esto... Venga, vamos a empezar. A ponernos un poco manos a la obra. Bien. A ver, pongo aquí la col. Vale, maíz. No tenemos ninguna cebolla de alta calidad. Me extraña. Voy a mirar a ver si tengo... A ver, aquí... Eso sí, estos dátiles. Porque alguna tiene que haber. Ya os lo digo. Lo que pasa es que igual las bastamos. Mira, aquí tenemos. Mira, como que me dé... Voy a guardar cinco. Por guardar. Y pimiento... Mira, solo tengo uno, pero perfecto. Ah, mira, tengo aquí más. Entonces, ¿qué pimiento me falta? El de calidad básica. Ah, amigo. Pero es igual esta, en el otro lado. Deja, vente para acá. A ver. Coge los pimientos. Ponlos ahí. Buena calidad, claro que sí. De momento, déjalo aquí. De hecho, dame diez. El resto, déjalos. Vamos ahí. Y... 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 Ah, esto por aquí. Esto por aquí. Y más de lo mismo. Dame nueve. Y el resto los dejamos. Vale. Con los garbanzos pasa algo similar. Garbanzos ahí, ahí, ahí. Y ahí. Perfecto. Esto dámelo. Estas cebollas son cebollas silvestres. Así que, de momento, nada. No sé si... Dejarán de salir estas cebollas normales en algún punto. Me faltan cebollas de buena calidad. Vale, ahora voy por ellas. Alguna tendrá que haber en el baúl, digo yo, ¿no? Eh, sí. Aunque me des dos, me sirve. En realidad, tampoco sé muy bien por qué guardo todas estas cosas. Pero sí me gustaría tener algo. Por si en algún momento... Pues descubro yo que sí. Que... Hay algo. Bien. Eh... Voy a cambiarlo. Ponerlo así para que los dos lados estén iguales. Y listo. Empezamos por aquí. Y así. Hacia allá. Perfecto. Bien, y ahora tengo aquí un montón de cosas. Que no me sirven para nada. Vale. ¿Aquí tenemos calabazas? No. ¿Aquí tenemos calabazas? No. ¿Aquí tenemos calabazas? No. No tengo ni una sola calabaza más que estas de aquí. Bueno. Es lo que hay. Supongo que tendré que poner aquí otro baúl. Quitando uno de estos, tal vez. No lo sé. Necesitaría una nueva zona para poder colocar todos estos baúles bien. Pero bueno. A ver. Ponme esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Y esto ahí. A ver. Dame las aceitunas. Esto es una fruta. Así que venga. Pongo aquí la fruta. Ahí perfectamente. Y la piña también es una fruta. Así que. Más de lo mismo. Bien. Ahí ganamos un poco de espacio. Vale. Tenemos el mijo. Pongo aquí el sésamo. Aquí tenemos aquí un montón de sésamo. Y... 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 El moníato es silvestre. Vale. Creo que voy a poner un cofre con todas las cosas silvestres. Y así me he quedado de problemas. Mira. Granjena es silvestre. Esto también es silvestre. Ahí. Ahí. Y ahí. Y esto aquí. Y esto aquí. Vale. Ahí tenemos algo de espacio. Lo que pasa es que esto no es de verano. Vale. Cosa silvestre. Cosa silvestre. Poli rábano. Silvestre. Ves antes de invierno silvestres. A ver. ¿Dónde ponemos este cofre? Que además lo tengo hecho. Dice yo. Aquí, por ejemplo. Megabajo. Es que ahí no lo puedo poner porque está muy en medio. Ponlo ahí. A ver. Silvestre. 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 Amaranto silvestre. Que es el único amaranto que tengo. Hinojo silvestre. Col silvestre. Calabaza silvestre. Mijo silvestre. Chumbera silvestre. Avena silvestre. Fresa silvestre. Y estos chiles ya no son silvestres. Ah. Las berenjenas también son silvestres. Vale. Bien. Y por aquí. Pues nada. Porque esto lo tengo así ordenado. Y de momento no tengo nada mejor. A ver si hay por aquí algo silvestre. Que no creo. Y no a silvestre. Dame la quinoa silvestre. Ponla aquí. Así pues intentaré gastar eso. Lo antes de todo. Vale. Esto es comprado. Así que. Pimpollo de aguacate. Trigo y tomates. Vale. Y aquí tenemos cosas silvestres. Un cojón silvestre. Brócoli. Silvestre. Mandioca silvestre. Es que no hemos conseguido subirla de nivel aún. Vale. Pues nada. Ahí están las cosas silvestres. Doy por finalizado el ordenamiento de hoy. Que ya es muy aburrido ordenar. Y yo me aburro infinitamente. Vale. Deja estos pimientos por aquí. Dame este peridoto. Esta miel ponla para acá. Vamos a tener que volver a hacer miel. Hidromiel. Es peridoto o es verilo. No sé qué es. Alguna de las dos sea. A ver. Verilo. Siempre me equivoco. Vale. No sé si las plantas están regadas. A ver. Llama a nuestro fiel jabalí. Vente para acá. Vale. Está todo regado. Así que en esto estamos bien. Vale. Me voy a dar una vuelta por... ¿Por dónde? ¿A dónde voy? Vamos al bosque. A ver si encontramos alguna... Bueno. Podemos ir. Es que... Vamos a decir a la... A la jungla. Espérate. A ver si tenemos a alguien de cumpleaños hoy. Sí. Cumpleaños de crack. Y a crack sabemos que le gusta. Es un yacuan. Se pirra por cornamenta. Bien. Pues vamos entonces a por una cornamenta y se la damos. Curioso, ¿verdad? Lo que le gusta. No ha sido nadie para decir qué es lo bueno que le guste a alguien y que no. Le doy una cornamenta buena. Venga. Voy a darle una buena. No una genial. Pero una buena sí. Venga. Vámonos. A partir de ahora tendremos... Espera que hay que mirar donde narices está el crack este. A ver. La que hoy no está. Pues si no está el día de su cumple. Está en la playa. Perfecto. Pues vamos para allá. No es en la playa que podremos obtener. Cocos y... Mira. Ahí está Ibon. ¿Tenemos datura? No. Evidentemente. Siempre pasa lo mismo. Nunca hay datura cuando está Ibon. Bueno. Coge esto de por aquí. Es una pena no poder usar estas hierbas medicinales para hacer vino. Seguro que le daba un buen colocón. Y por otra parte... Pues bueno. Ahí están las cosas. Mira. Aquí tenemos para chumberas. A ver. Amiguito. Tenga usted. Es un regalo de cumpleaños. Alcanza cinco flores con un personaje de cada clan. Genial. O un nuevo logro que conseguimos. Es un regalo de cumpleaños precioso. Gracias. El té es una parte importante de la vida. Sobre todo de la mía. Pues me alegro mucho. Tengo algo más para regalarle a esta gente. Bueno. Tengo esta comida. Vamos a regalarle esto. ¿Qué hacía? Pescar. Pues esto tiene que gustarles. A ver. No me fastidies. Que ellos pescan. A esta señora por lo menos. Anda. Un regalo. Sé que cuesta creérselo. Pero era más salvaje de lo que soy ahora. Qué tiempos aquellos. Mira. Y se sonroja la pobre. Gracias. Un clan. Los titune. Dudo que volvamos a eso. Pero tal vez podamos hacernos amigos. De hecho. Os habéis hecho amigos con bastante facilidad. Vale. Ya que estoy aquí. Voy a recoger todo tipo de cosas. Dado que bueno. Como digo. Estoy aquí. Y hace mucho que no vengo a la playa. Pues no me cuesta prácticamente nada. Hacer un poco de recolecta. Concha azul. Tenemos un poco abandonado. Eso sí. Y es verdad. Hay que reconocerlo. El tema de. De los. ¿Cómo se llama? De los anillos. Pulseras. Y demás. Está un poco abandonado. Por no decir del todo. Pero sí que es verdad. Que me he gastado prácticamente todo el dinero. En convertir a nuestra querida cabra. En una cabra. Amarilla. Entonces bueno. Espero que sea bonita cuando crezca. Vale. Me falta la parte de abajo. La parte que. Entra un poco más en el mar. Y. Bueno. En ese sentido. Me gustaría preguntaros. ¿Os apetecería que hiciéramos un vídeo. De lo que está por venir. De. Roots of Pacha. Creo que podría ser interesante. Podemos ver. Las cosas que dijeron en el kickstarter. Iban a hacer. Lo comparamos un poco con lo que hay actualmente. Y también podemos ver los dos informes que han dicho que van a hacer más adelante. Vale. Voy a irme al bosque. Y. ¿Cómo andamos despacio? Bueno. Parece que bien. Voy a ir a por minerales. Y después de los minerales. Iré a. Tal vez baje por el bosque cogiendo materiales. Que podamos coger semillas. Alguna hierba si hay. Puede que alguna seta. Porque sí que es verdad que hay setas. Aunque dije que no iba a coger más. Ahora mismo con la producción de queso que tenemos. Posiblemente necesitemos unas cuantas más. Entonces bueno. Por hacer un poco acopio de. De todo lo que podamos acopiar. Válgase la redundancia. Válgase la redundancia. No es una redundancia. Pero suena raro. Hacer acopio de todo lo que podamos acopiar. No sé. Nada. Cogeremos lo que haya por aquí. Y eso. Nos vamos. A recolectar lo que. Lo que se pueda. Realmente tampoco hay que. Y si tengo espacio en el inventario. Que eso es otra. Porque estoy viendo que aquí hay bastantes cosillas. Y entonces. Va a hacer falta sin duda. Vale. Un poco más de plata por aquí. Tal vez. Nos vendría bien. Traer una uña. Para hacer esto más rápido. Porque esto con dos, tres uñas. Lo hacemos. Podríamos traer una uña. Lo usamos donde haya muchos materiales. Y el resto. Pues. Lo hacemos con el pico. O el mazo. Ahí. Sardio. Ahora miraré cuánto me queda el inventario. Si me queda poquito. A ver si me renta más que darme aquí cogiendo cosas. Bueno. Tenemos cuatro espacios. Y si hay setas. Las setas ya se acumulan a las otras. Así que sí. Vamos a hacer la vuelta por el bosque. Vamos para abajo. Y bueno. Pues en principio eso. Yo creo que podría ser interesante el vídeo. Pero eso. No os dejo a vosotros que me digáis si os apetece o no. Porque es un vídeo que bueno. Me llevaría un poco más de tiempo de lo normal. Más que nada por la preparación y demás. Tampoco por otra cosa. Son las diez. Va a ser de noche. Así que vamos a ver poquito. A ver. Ponme ahí. La antorcha. Bien. Semillas de col. Perfecto. Vale. Hay cortezas que no le interesan a nadie. La seta. Ya digo. Vamos a coger un poco todo lo que podamos. Por aquí había a veces. ¿Qué es esto? ¿Es un pino? ¿Es un pino pequeño? Sí. Es un pino pequeño. Aquí había a veces. Efectivamente. Perejil. Vale. Tenemos tiempo aún. Parece que es tarde. Y evidentemente no podemos pararnos mucho. Pero... ¿Y este jabalí? Ah, este es el que estábamos domesticando. Recordad. ¿Podemos domesticarlo? A ver. Si me deja. Tengo que mirar a ver si indican en alguna parte que los animales son de aspecto único o algo así. Porque... Si no... Si no... No sabemos cuál va a ser y cuál no va a ser. Vale. Sí. Venga. Únete. No. Ahí no. Ahí. Vale. Hemos puesto a alguien a reproducirse. No me suena. No sé a vosotros si os suena o no. Pero a mí no me suena. A ver si llegamos y podemos poner a alguien. Vamos a ir acelerando un poco más de lo que íbamos ya. A ver. Por aquí. Hinojo. 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 Por aquí hay cabras. Ahí hay una seta. Vale. No sé si habrá algo más por aquí. Ah, mira. Cebollas. Qué pocas cebollas tengo, eh. Y antes las semillas. Y digo, ostras, qué pocas, ¿no? Vale. A ver si podemos coger aquí hierba. Si hay. Que sí hay. Perfecto. Y nada. Nos vamos directos a la zona de criar animales. Que no sé si... Bueno, no. Claro. No hemos dado mimos al jabalí. Así que no va a estar subido de nivel. Venga, rápido. Rápido he dicho. No parándose en todos los sitios que se pueda uno parar. Uy. El orégano lo tengo que coger, sí o sí. Así prefiero el orégano que poner a alguien a reproducirse. Vale. Ahí estamos. Venga. Nada. No hay suficiente amistad. Seis acaba de aparear. Seis tampoco tengo. Bueno, pues pon entonces a... A ver. Vamos a ver las madres. Nada. Pon entonces a gallus. Gallus, 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 gallus. Dos. Dos y gallus. Venga. Creo que es lo que mejor podríamos poner. Vale. Vente para acá. Que antes de eso quiero vender, por ejemplo, esta citronela. ¿Dónde está? Ahí está. Por lo demás. Sin problema. Vamos a dejar aquí las setas y al menos dejamos algo colocado ya. Setas ahí. Y a ver... Nada. No me da tiempo a más. Bueno. Lo bueno es que aún tenemos un poco de margen para hacer otro día. Y así puedo dejarlo colocado. Y en el siguiente episodio no me lo encuentro todo, por así decirlo, por ahí tirado. A ver. ¿Cuánto hemos ganado hoy? 17.000. Bueno. No está mal. No está mal. Pensé que íbamos a ganar mucho menos, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno. La verdad es que el vino caliente de Colmarina, sin ser lo mejor del mundo, oye, ha dado sus beneficios. Al final es que era mucho. También es verdad que todas estas cosas demás han ayudado. Por ejemplo, estas calabazas valen 3.000. Nada mal, nada mal. 17.000. A este ritmo nos hacemos con un animal legendario en poco. Ganando 17.000, si cuesta 180.000, pues son 10 días, si no me equivoco. Vale. Día de lluvia. Vamos. Espera. Ahí había un orégano. A ver. Vamos a limpiar esto. A ver. ¿Cómo andamos el inventario? Más bien cortito. A ver. Vamos a ir dando cariño a nuestros animales. Lo bueno es que hoy no tenemos prisa porque como llueve no van a salir. Esa es la parte buena. Lo primero de todo voy a coger este orégano. Que ya sabéis que necesitamos mucho estas cosas. Vale. Aquí tenemos esto. Vale. Tenemos un animal que está enfermo al pobre. Voy a mirar qué le pasa. A ver. ¿Qué te pasa, amigo? Deja de tocarle la gaita. Anda. A ver. Pulgas. Vale. Pues un segundito, por favor. Que ahora mismo vengo. Antipulgas. Venga. Vamos allá. Ya sabéis que es muy importante para mí que mis animales estén bien. Así que nada. Ahí estás mejor, ¿verdad? Claro que sí. A ver. Pongo aquí la flauta para tocarles otra vez. Ya había uno que no... Ahí estamos. Bien. Y importante. Quiero ver... Ibice dorado. Sí, pone dorado, pero no pone que sea... Debería poner, según yo, ojo, según yo y solo únicamente yo, alguna marquita... Entiendo que eso no es. Eso simplemente indica que es bebé. De que es único. ¿Por qué? Porque vale, sí. O sea, yo lo veo ahí dorado, pero también tenía un conejo que era dorado. Y no me parece que fuera... Que fuera único. Entonces, bueno. A ver. Dame la leche. Y nos vamos al siguiente. Porque, claro, no sé si es que los que son únicos van a ser todos dorados o qué. Eso no... Yo lo desconozco, evidentemente. Vale, como tengo más cacas y demás, voy a... Pues no tengo espacio. Bueno, coge estas al menos y llevamos esas. ¿Tú qué? ¿Ya eres amigo mío? Siete. Creo que sí. Creo que es siete el que... Efectivamente. Efectivamente. Siete. Pues nada. Es el siguiente a reproducir. Lo que pasa es que así ya llevamos un día de adelanto con las gallinas. Insisto. Podríamos perfectamente hacer... Hacer que todos los animales... Bueno. Más reproducción animal, por así decirlo. Crear nuevos cobertizos para que los animales procreen. Pero sería acelerar las cosas de manera un tanto... Sí. Improducente. Vale, seis... Bueno. Tú tienes que ser siete, ¿no? Sí. Le falta un puntito para... Que se pueda reproducir. Así que seguramente... Que no... Bueno, a lo mejor no, pero... Lo más probable es que sí. Cuando... Cuando terminemos la reproducción de... De las gallinas. Y después de los cerdos. Seguramente, muy probablemente... Eh... Voy a dejar esto por aquí. Muy probablemente ya podamos reproducirlo. Porque estemos bien. Vale. Estaba mirando que me faltaba algo. Sabía que algo me faltaba. Coge esos dos cerdos que los vamos a vender. Y mira, ya de paso coge también esto. Abono de calidad. Aumenta la posibilidad de tener más cultivos cuando coseches. En día. Y por aquí, ¿cuál es el otro? Abono de compost de calidad. Tenemos... Por aquí. Este también. ¿Y qué nos faltaría? Vamos a ver aquí qué más podemos crear. Esto es con cualquier cosecha. Con setas podemos hacer mico. Que el mico es lo de... Que no se ponga malo. ¿Esto es de calidad? ¿Esto es de...? Realmente de estos no tengo más. No. No sale. Vamos a dejar cosas en casa. Vamos a dejar las hierbas. Hola, amiguito. Hola. Y hola. Vale. Vamos a dejar todas estas hierbas que hemos conseguido... Hacer acopio de ellas. A ver. ¿Es hoy el cumpleaños de alguien? No. Bien. Bien. Porque así no se me pasa. A ver. Demasiados cofres por aquí. Demasiados cofres. Demasiados cofres. Necesitamos ampliar la casa. Por favor, desarrolladores. Si podéis. Aquí tenéis tiempo. Meted una mejora de la casa para ser más grande. Porque yo ya voy. O sea, ya veis cómo está. Está a tope. Insisto. Seguramente la mejor opción sea sacar todos los barriles para afuera. Y listo. Pero bueno. Realmente tenemos inventario el que queramos. Así que... Bueno, tenemos... Despacio tenemos todo lo que queramos. Precisamente por eso. Pero tenemos todo el pueblo para nosotros, creo yo. Ya tenemos 10 dátiles silvestres. 10. Que se dice pronto. A ver. Pongo aquí esta comida. No sé si cogerme alguna comida más. Prefiero gastarme estas. Que aún... Aún falta. A ver. No me bloquees, elefante. Bueno. He llevado una caricia gracias a bloquearme. Así que ni tan mal. Venga. Déjame salir. Uf. Molín. Estaría bien poder plantar hierbas. Yo pensé que se iba a poder. En esos huertos de hierbas que... Que puso ahí la gente del poblado. Pero sorpresa, ¿no? Uy, cuánta leche, ¿no? Tenemos sobreproducción de leche. Bueno. En algún momento venderemos los quesos directamente y ya está. Tendremos que poner más producciones de leche, evidentemente, pero... Vale. Vamos a ir recogiendo todo esto. De hecho, coge aquí... ¿Qué vamos a poner? Pimientos. Me coge esto para ir quitándolo. Esto también. Y esto por si necesitamos alguno más. Bueno. Primero estos cinco pimientos. Vale. Aquí... Pienso yo... Bueno. Recoge esto y recoge esto. Quita esto y quita esto. Y vamos a quitar por aquí también estas cosas. A ver. A ver. Coge el mazo. Quita esto. Quita esto y quita esto. Bien. Creo que tengo algo de suelo de madera en casa. Voy a mirar. Efectivamente. Tengo algo. No mucho. Coge algo de madera. Por si acaso nos hace falta. A ver. Mira. Justo. Justo para lo que tenía. Bien. Y entonces lo que voy a hacer va a ser poner aquí. En esta zona de abajo. Esto incluso. Incluso. Espérate. Porque podemos ponerlo aquí. Tal que así. Y este de arriba traerlo para aquí. Y poner uno más. Incluso. Ojo. Vale. Aquí. Pues sí. Pienso que sí. Así está bien. Puesto en 11. Casi puedo decir estos. ¿Qué hubiéramos hecho de la otra manera? Pues bueno. Lo hicimos así. Así que así nos aguantamos. Vamos a dejar esto ahí y ahí. Y por aquí entiendo que toca. ¿Por qué? ¿Por qué hay ahí? Pero. Depende de la calidad que pongamos. Tiene pinta, ¿eh? Que depende de la calidad que pongamos el vinagre. Dura más o dura menos. Me parece una buena táctica, ¿eh? Vale. Pongo esto por ahí. Vale. Pues entonces... Y visto esto, lo que voy a tener que hacer es empezar a gastar todas las cosas que no sean de buena calidad. Y después ya vamos viendo. A ver. Vamos a ver si gastamos estas cebollas. Que pocas cebollas más vamos a tener. Y después ya ponemos... Manos a la obra. A las... A las calabazas. Que durante el invierno... Tiempo de sobra habrá para poner calabazas. A las calabazas. A ver. ¿What? Pensé que estaba habiendo un terremoto. Pero no. No era un terremoto. Vale. A ver. Esto ponlo por aquí. Que es para vender. Así lo veo un poco mejor. Esto también. Vale. Una, dos, tres, cuatro. Ya casi mejor. Deja. Esto aquí. Esto. Espérate. No, no, no. Una. Dos, cuatro. Y así. Vamos a hacer... Hidromiel. Dado que ahora mismo no necesito... ¿Cómo se llama? Dado que ahora mismo no necesito... Vinagre. Y aún así voy a hacer una remesa ahora mismo. Pues... No hay problema. Aprovechamos los destiladores para otra cosa. Bien. A ver. Llama al cerdo. Que vaya viniendo. Ojo que son las dos. No hemos parado de hacer cosas. Y ahí siguen. Vale. Tres. También la deberíamos llevar para el otro lado. Así mejor. Así, ¿no? Llevo yo. Vino de colmarina. Mucho vino de mucha colmarina. A ver. Dame esto que lo llevaré para adentro. Y vamos a vender. Mira. Y bom. ¿Qué tal? No tengo la altura. ¿Qué cosas, eh? De la vida. A ver. Ta, 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 ta. Bien. Perfecto. Vamos a llevar el vino para adentro. Esto de que no llueva es complicado para el tema de los animales, eh. Bien, aquí tenemos... Es que tenemos un montón de vino. O sea, no... No hay problema por eso. Bien. Y dejamos por aquí estos materiales. Esta... Espera. Espera. Coge... Piedra. Que quiero hacerme otra cajita como la que tenía. Por lo que pueda suceder. Bien. He visto ahí un crafteo. Esto de aquí. Protes. Colócalos en los campos para que crezca hierba. Esto antes no estaba, creo yo. Yo lo he visto y he dicho. No será para plantar hierbas de las que yo quiero, ¿no? Pero no. No era para eso. Vale. Vale. Vámonos. Tenemos que ver la parte de abajo de los cultivos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Parece que poco... Bueno. Ahí, mira. Los buenos pimientos. El año que viene plantaremos... No sé. Algunos más, seguramente. Esto no está para recoger, ¿no? No. Vale. Aquí tenemos unos pocos girasoles que sí están. Vale. Son... A ver si tengo algo que se pueda... Que crezca en cuatro días. Lo dudo mucho. Tres, cinco, nueve, seis y dieciocho. Nada. Y en verdad... Es que no hay ninguna, curiosamente, ninguna sola cosa que pase a otoño. De otoño a invierno. Sí hay de invierno a primavera, pero no. Vale. Fijaos. Es que, bueno, en invierno hay muy pocos cultivos. También hay que reconocerlo. Bueno. Nada. Ni tan mal. Pues eso ya, de momento, se queda sin recolectar. Vamos para arriba. Dejar los pimientos. Siempre estoy intentando deshacerme de los pimientos. Pero luego, curiosamente, siempre acabo acumulando más. Vamos a poner los girasoles a hacer aceite. Y vamos a dar una vueltecita por la sabana. Hoy sí. Hoy sí que sí. Ya me toca. Ahí. Y por aquí qué tengo. Vino de chumbera, vino de chumbera, vino de chumbera. Muy bien. Vino de chumbera. Lo bueno es eso. Que con el vinagre de muy buena calidad no hay que estar reponiéndolo todo el tiempo. Y eso son más beneficios a la larga. A ver. Déjame aquí todo este vino de chumbera. A ver. Ponlo para acá. Pues aquí bastante vinagre, eh. Parezca que no. Vale. Venga, vamos a, como digo, dar una vueltecita por... He hecho caso a los animales, si no me equivoco, ¿verdad? Bien. Vamos a dar una vueltecita por la sabana. Porque, aparte de recoger alguna semilla, que eso es lo de menos, me interesa ver los lugares donde pueda haber plantas. Tres hierbas. Me parece que, si no me equivoco, son... Por cierto, no hemos recogido ni una sola aceituna este año, eh. Me parece que eran en los charcos. Mira, mandragoras. Mandragoras que, de momento, creo que no se han usado para nada. Vale. Hay cacas. Aquí hay mamuts. Estaría guay que el mamut creciera. Y se hiciera enorme. El blanco. Vale. Vale. Aquí hay un charquito, pero solo hay maíz. Coge ahí... Algo de... De cosa. Mira, una pluma. Estos huesos son los que no se pueden cortar, ¿verdad? Vale. No sé si aquí había algo. No. Ahí no hay nada. Vale. Pues vámonos, venga. Volvamos a la parte inferior. Vale. Voy a andar un poco así, erráticamente. Por el tema de... De que, bueno. Por si encuentro alguna hierba ya digo... Esto no se puede recoger. Vaya, por Dios. ¿Cómo andamos de inventario? Bien. Estos cardos me valen para vender. A ver... Vale. Algunos. Mira. Romero. Genial. Ahora coloco un poco. Bueno, bueno. Anda, mira qué... Qué avestruz más chulo, ¿no? No me gustan nada las avestruces verdes. No me gustan nada. Vale. Por ahí no hay nada. Vale. Voy a bajar aquí que creo que están los girasoles. Genial. Vale. Y no sé si por aquí habrá algo. Bueno, se está haciendo de noche, ¿eh? No sé si voy a ir a por minerales o no. Mi idea es que sí. Pero primero quiero ver bien todo esto. Mira, ahí hay perros de esos de agua. Ah, no. Es menta. Se crean perros de agua. Vale. A ver, por aquí... A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más zonas hay? Los chiles. Vamos a por los chiles que, a pesar de todo, le hemos sacado bastante beneficio a los chiles. ¿Eh? Aparte de que dan bastante, porque dan bastante. Jolín. Los estamos fermentando todo el rato y prácticamente no tenemos los fermentadores parados. Así que el año que viene plantaremos una proporción buena de chiles. Vamos hacia arriba. No me conozco muy bien la sabana, ¿eh? Tengo que admitirlo. Vale. Yo creo que no hay nada más. Si lo hay, pues... A la banda. Vamos a cogerlo. Bardana, bardana. No la banda. No tengo ningún bisonte con los cuernos del otro estilo, ¿eh? Igual estaría bien conseguir algo. Vale, nada. Nos vamos... Van a ser más o menos las once cuando lleguemos a... ¿Cómo vamos de inventario? Bien. Pues yo creo que sí que podemos ir a la cueva, ¿eh? Vamos a la cueva. No vamos a andar muy sobrados de tiempo. Eso es así. Pero yo creo que al menos sí que tenemos... Mira, una flor de laddura. Vamos a ver aquí si está Ibon en casa. Y se la doy. No. Ah, sí, sí está. ¿A qué tienes, amiga? Voy a pregonar a Bomblo y Platillo lo que me gusta de tu regalo. Escuchar el ritmo de la música es muy relajante. Vale, me voy, me voy. Que me entretengo. Aún no sé con quién me voy a casar. La verdad es que no tengo ni la menor idea con quién me voy a casar. Vale. A ver, vente para acá. Que vamos a vender cosas. El cardo lechoso ese. El romero es un repelente de pulgas. Lo voy a dejar. Es que los cardos lechosos estos tengo de sobra. Y siempre encuentro muy fácilmente. El romero no tanto. Y la menta, pues bueno. La voy a guardar también. Pensé que estaba cogiendo hierbas para poder hacer vino. Pero no. Ni una de ellas es para hacer vino. Me cago en... A ver. Al bosque. Vale. Tenemos más o menos cuatro horas. Así que... No creo que haya ningún tipo de problema. Lo que sí que nos sirve es el perejil. El perejil que cogemos en el bosque ese nos sirve. Lo que no hay en ninguna parte me parece romero así en plan guay. Si sabéis de alguna zona donde haya hierbas, en plan como esta zona de las setas y los minerales, y me lo decís, os lo agradezco. Vale, arriba. Aquí, por ejemplo, en lugar de haber estas cosas que hoy están muy bien y todo lo que tú quieras, me gustaría más que hubiera hierbas. Para mí tendría más sentido. Como es una cosa así difícil de conseguir. Venga, ahí vamos. Oro y más oro. Vale, lo que tenemos es bastantes minerales hoy aquí para conseguir. Amatistas. Esto de abajo no sé si será un sardio. Y lo de arriba es eso rojo que no sé cómo se llama. Sardio, efectivamente. Esto es amatista. Y esto es... Sí, esa piedra que es como rectangular, es roja. Jaspe. Pues jaspe, pues. Vale. Y ya que estamos aquí... Podríamos bajar intentando buscar hierbas y demás, pero bajamos ayer. Así que lo más posible es que no encontremos nada. Así que voy a ver si encuentro algo en otro mineral. Que bueno, queda poquito tiempo, pero... Poquito tiempo y poquita energía. Y ya que vamos atrás. Y ya que vamos atrás... Abajo... Ahora a la izquierda... Y ahí estamos. Vale. ¿Dónde voy? Porche. Yo creo que porche. Porque es que no queda casi tiempo. Entonces veo aquí si hay algo. Que no hay nada. Y pues nada. Si no hay aquí, subo aquí arriba. Y bueno, ahí veo algo al menos. Un... Apiro. Vale. No me queda energía. No me compensa comer porque voy a desperdiciar un montón. A ver, ¿por aquí hay algo? No. Vamos a hablar con nuestros amiguitos. Mono solo salta mientras que búho vuela. Uy, perdona. Que es que me tengo que ir a trabajar. Mono solo salta mientras que búho vuela. Solo salta mientras que búho vuela. Ya. Pero has oído a búho cantar? Es como si le arrancaras una pluma. Cuando tienes razón, tienes razón. Pues nada. Qué curioso, ¿no? O sea, al final... Cada poder hace lo que hace. Me voy a quedar a dormir aquí con... Con mis amigos. Insisto que... Sinceramente. Tienen que poner... Que se pierda dinero o algo así cuando se duerme uno. Porque si no... Hoy hemos ganado poquito, ¿eh? Hemos ganado poquito. Pero sí, son cuatro mil, ¿eh? Cuatro mil por la cara prácticamente. Bueno, hemos vendido diez. Hemos vendido siete carros lechosos. Que se nota ahí... La buena... La buena mano. Mi madre. Pues nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo día más. Y hasta la próxima. Chao.